Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar el Escape Frontier Co. para pobres, o mejor conocido como Bloody Raid, un juego de acción supervivencia de First Person Shooter donde tendremos que recolectar un plasma que proviene de una especie de hormiguero zombie y lograr escapar una vez que hayamos recolectado la suficiente cantidad. Al comenzar con el juego nos harán hacer el tutorial, bastante parecido a los tutoriales que tenía Carlos Dutty. En este tutorial nos explicarán cómo correr, saltar, agacharnos, apuntar, disparar, utilizar botiquines y las herramientas. Una vez completado el tutorial nos harán pasar por el menú, resulta que podemos comprar diferentes supervivientes y esto tiene diferentes mejoras. Se dividen por tiers y estos se desbloquean cada vez que vayamos subiendo de nivel nuestra cuenta, pero luego los tendremos que comprar. Cada personaje tiene su propio nivel, lo que le permite tener más espacio para almacenar municiones, curaciones, herramientas, entre otras cosas que facilitará nuestra aventura de superviviente. Este juego es básicamente un constante tutorial todo el tiempo porque a medida que vayamos jugando iremos descubriendo cosas nuevas y al igual que el Escape from Tarkov tendrás que aprender bastante para poder jugar cómodamente. Al iniciar una partida podremos comenzar solos o con un compañero, y acá es la parte curiosa. Yo al comenzar la primera partida me había tocado con alguien pero no estaba seguro si era un bot o no, debido a que en el tutorial los bots son bastante inteligentes, e incluso los zombies saben muy bien cómo moverse y me ha costado distinguir si era un jugador o no, sobre todo porque no habló durante toda la partida y me seguía todo el rato de acá para allá. En la siguiente partida fue increíble entrar y escuchar una voz, y esa voz era Putin, él me estaba llamando para jugar. Bueno, no sé si era Putin, pero me tocó jugar con un ruso, y entre los dos íbamos luteando casas y consiguiendo armas y sobreviviendo. Lo super ultra mega loco fue cuando nos cruzamos con un enemigo y lo llenamos de plomo. Este cayó al piso de forma que estaba esperando a que alguien lo viniera a rescatar, yo me puse a ver si venía algún compañero, porque ya saben, en todo juego donde caes y te quedas arrodillado esperando a que te vengan a ayudar, es porque tenés un compañero que te puede rescatar. Pero, wow wow wow, para mi sorpresa nosotros podemos ayudar a estos supervivientes que derrotamos y si los ayudamos se unen automáticamente a nuestro equipo. Y así es como podemos forjar grandes amistades en un juego bélico donde, según muchos dicen, los juegos incitan a la violencia. Pero esto es otro nivel, acá le podemos dar una segunda oportunidad a las personas para que sean nuestros compañeros y nos ayudemos entre todos a ganar. Además de poder salvar a nuestros compañeros como había mencionado antes, podremos lutear y entre otras cosas están las armas, que son bastante variadas. Podemos conseguir municiones, mochila, casco, chaleco, obviamente diferentes niveles para poder guardar más cosas, o que nos protejan mucho más contra los daños enemigos. Y podemos conseguir las herramientas, que de las que pude probar la más útil es la estación de curación portátil. Esta genera un domo verde que nos va a curar durante un periodo de tiempo. Luego tenemos el C4, que lo utilicé para eliminar uno de estos hormigueros zombies para extraer el plasma. Y la otra que conseguí pero no usé fue la barricada, que esta sirve para poner una barrera y poder cubrirnos de otros jugadores. Poco efectiva la verdad por la cantidad de árboles y objetos que hay en el escenario. Se puede utilizar cualquiera de esas cosas sin necesidad de ocupar un espacio en el inventario. La idea del juego es bastante sencilla, aparecemos en un punto, recolectamos armas, matamos zombies, juntamos el plasma y nos vamos. No tiene mucha vuelta. Cuando juntamos el plasma suficiente vendrá un helicóptero y todos los que estén dentro del círculo podrán escapar. Una vez que escapamos nos iremos con todas las armas y objetos que recolectamos. Según nuestras acciones en la partida se nos dará X cantidad de experiencia. Y con esto subiremos de nivel al personaje y a la cuenta. Al igual que en el Tarkov tenemos un inventario donde tendremos nuestras armas y objetos recolectados. Solo que en este caso para entrar a una partida con esos objetos tendremos que haber subido lo suficiente de nivel como para ser conscientes de que si entramos con esas cosas y no se eliminan las vamos a perder todas. Además podemos personalizar nuestras armas agregándole culatas, miras, empuñadores, cargadores y una skin que se aplique a cada objeto. También podremos personalizar nuestra tarjeta de presentación al estilo de Call of Duty y podremos comprar contenedores que seguramente traigan armas y skins. Y luego tenemos la tienda en donde podremos comprar cualquier equipamiento que nosotros querramos siempre y cuando pasemos la tarjeta para comprar con dinero real. La verdad es que a mi el juego me gustó bastante y eso que jugué Tarkov y no me atrapó mucho que digamos. Este se podría decir que es más simple y un poco más intuitivo. Al no saber tan oscuro como Tarkov donde si te disparan no sabes de donde vienen los balazos, acá se puede jugar más tranqui y más cuando no hay muchos jugadores y los NPC tampoco son tan pro. Los gráficos la verdad me gustaron muchísimo, tiene todo ese ambiente post apocalíptico y los efectos de sonido... eso si que están raros. Al estar jugando prestaba atención a los ruidos y me llamaba la atención de que siempre alguien estuviese disparando. No sé si realmente es así o es un sonido ambiente de fondo, pero si realmente había alguien disparando entonces está muy bueno. También es cierto que los zombies no te dan descanso, por lo que no sería raro que se escucharan disparos a cada rato. En toda la partida el objetivo principal es juntar el plasma y los enemigos pasan a segundo plano. Uno no está buscando encontrarse con otros jugadores y no escapar de los zombies y escapar en el menor tiempo posible. Si nos cruzamos con otros jugadores y estos responden de forma agresiva, entonces ahí sí se da la disputa, pero si no, como que no pasa nada, cada quien por su lado y ya está. La verdad es que este juego promete bastante, sobre todo para ser un juego que de momento se puede conseguir gratis. En la descripción del video van a encontrar el enlace para poder conseguirlo y probarlo ustedes mismos. Si se me cruzan con Putin le dejan un saludo de mi parte. Y hasta acá va llegando el video de hoy, si les gustó recuerden dejar su poderoso like y suscribirse para que cada vez seamos más. Síganme también en las redes sociales donde publico juegos nuevos y gratis. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.